Esto lo produjo el 31 de mayo, el señor Néstor Humberto Martínez. Dice lo siguiente, el FURL, dice El país va a quedar escandalizado cuando se conozca, y no lo haré, sino después de la segunda vuelta, para que no digan que estoy interviniendo en política. La dimensión de la corrupción electoral es nauseabunda, dijo. Añadió que hay una corrupción en el sistema electoral. Por ejemplo, lo que acabamos de hacer en Barranquilla, donde hemos encontrado una verdadera empresa, una organización criminal dedicada a la compra de votos. Y no lo haré, sino después de la segunda vuelta, para que no digan que estoy interviniendo en política. Y no me venga a decir que la que es causante de todo este gran escándalo es una señora que era la tercera o quinta de allá, que es Aida Merlán. Yo quisiera decir una cosa que me parece clave. Pero quiero decirle, nunca más volví a decir nada, ¿no? Exacto. Se quedó callado. Eso es... ¿Qué opinión tiene usted sobre eso? Por lo menos es muy sospechoso que todo un fiscal general anuncie que tiene la bomba atómica de la corrupción electoral y unos días después no la reviente. Y coincidencialmente en esos mismos días es la grabación a... El Ñeñe. Al Ñeñe, ¿cierto? Sí. Alguien dirá, bueno, pero eso no prueba nada. Pero eso es un indicio. Entonces, yo lo que estoy pidiendo es que se investigue. Porque eso que acaba de decir María Jimena, por supuesto que es un hecho gravísimo cuando está de por medio la grabación que la hizo la fiscalía de un señor que en ese momento estaban investigando por asesinato y por vínculos con la mafia. Ojo, y un señor, porque esto tampoco nos lo pueden modificar, que se movía en las altas cumbres del poder de Colombia. No me digan que no. Allí están las fotos. Era un farandulero. El alcalde, un farandulero, lo que sea. Pero se movía como Pedro por su casa. Se movía por farandulero. Sí, pero además, y era amigo de Iván Duque. Ahí están todas las fotos. Y hay grabaciones de la hermana de este señor hablando de Iván Duque. Eso no es un crimen. Pero esos son hechos que no se pueden menospreciar en una investigación. Porque si no, entonces no hay cómo investigar. Que era fantoche, fantoche también. Pero no pueden menospreciar la gravedad de los distintos hechos que hay que conectar. Y lo que estamos pidiendo es que se investigue.